Con un ritual de purificación inició el acto de entrega de credenciales a las 226 autoridades de la provincia de Imbabura y 218 suplentes. Como Junta Provincial Electoral de Imbabura hemos realizado y hemos cumplido a cabalidad toda esta jornada electoral, iniciando desde el 21 de marzo. Quiero mencionar que nosotros hemos cumplido con la función electoral tal como dice la constitución ecuatoriana en el artículo 217 en donde manifiesta claramente que uno de los principios fundamentales de la función electoral es garantizar la independencia, la democracia, la interculturalidad, la equidad, la paridad de género en un Estado plurinacional. Se contó con la presencia de autoridades nacionales como la presidenta del CNE, Diana Tamahín, y la consejera Estela Cero, quien realizó un reconocimiento a la participación activa de las personas indígenas en el ámbito democrático, así como el trabajo efectuado en este proceso electoral. Quienes venimos de los pueblos y nacionalidades indígenas y en particular quienes están al frente de ustedes, Apegados a la ética, a la transparencia, a la honestidad, apegados al código de la democracia, nosotros tenemos el deber de cumplir con esa constitución y apegados a esa constitución hemos respetado y hemos hecho que se respete en esta provincia y en todas las provincias la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. Atamahín enfatizó la transparencia que el Consejo Nacional Electoral realizó en esta jornada. Este Consejo Nacional Electoral ha respetado de manera absoluta el voto de los ciudadanos expresado en las urnas y aquí estamos, por eso estoy aquí, en esta provincia, a decirle el pueblo es el que manda. Asimismo, resaltó la responsabilidad que deben tener las nuevas autoridades con sus electores en cumplimiento a lo ofrecido en sus campañas. Ya pasó la época de campaña, la alegría, la fiesta, la música y las ofertas. Se viene la parte seria, la parte más difícil, a cumplir con lo que ofrecieron en la campaña y a seguir este camino con las dificultades, con la misma alegría y dando esos abrazos que dábamos cuando queríamos el voto de la gente. Seguidamente se dio paso a la entrega de credenciales, iniciando con el prefecto y viceprefecta, a los seis alcaldes, 21 concejales urbanos, 17 concejales rurales y 180 vocales de las juntas parroquiales rurales del territorio provincial. Hoy los ojos de una ciudad, de una provincia, de una junta parroquial y del país entero está sobre nosotros, está en nuestras manos el cambiar y el mejorar la vida de la gente a través de esta herramienta maravillosa que es la política, como el arte real de servir con honestidad, con pasión, con amor.